Un río de inauditas sensaciones Desbordó por mi cuerpo a borbotones Aquel horrible día en que te marchaste Llevándote también la vida, la vida mía No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito mirar a las estrellas Para recordar tus pupilas tan bellas No necesito oler a primavera Para recordar tu olor a admiscle y a madera Y te agradezco que cuando miro al cosmos Diviso tu energía Que con tu amor transforma día a día Mandándole a mi mente la alegría No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán 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 Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito mirar a las estrellas Para recordar tus pupilas tan bellas No necesito oler a primavera Para recordar tu olor a admiscle y a madera Y te agradezco que cuando miro al cosmos Diviso tu energía Que con tu amor transforma día a día Mandándole a mi mente la alegría No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán Para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán No necesito pensar en un volcán No necesito pensar en un volcán